Se ha trabajado con esta gente, con la Policía Nacional, eran ya las 6 de la mañana, donde tratamos de pedirle encarecidamente a que suspenda, ya baje su volumen, porque ya en ese momento inclusive había un equipo de la Municipalidad que ya se encontraba realizando limpieza en el lugar, porque ya había de vuelta gente que estaban llegando ya para... ¿El recambio? Claro, para allá, para la arena, personas que caminaban por la zona, entonces no pudimos lograr con ello y en acompañamiento con la Policía Nacional se tuvo que realizar las intervenciones de rigor por música alto volumen, ¿verdad? Y el vehículo no se pudo trasladar al corralón municipal como establecen las normas. Bueno, en base a eso también, así lo dice el reglamento, y hemos inmovilizado en el lugar. Posteriormente ya a media mañana, aprovechando ya esta gente ya de vuelta que se encontraba prácticamente ocupada en todas partes de los estacionamientos y entre los vehículos, ellos realizaron, por decirle así, de alguna manera, en forma premeditada también acciones donde violentaron el equipo inmovilizador de la Municipalidad. ¿Desarmaron en ese pueblo? Desarmaron, seguramente no lo vimos, y también digo premeditadamente, porque ellos alzaron dentro del vehículo y lo llevaron, ¿verdad? Sí. Prácticamente ya se puede calificar como un hurto, hasta inclusive robo, ¿verdad? Sí, se hizo la denuncia. En el documento público, inmediatamente, la denuncia correspondiente a la Comisaría Jurisdiccional y gracias a la rápida intervención me he comunicado con el propio jefe de policía y bueno, se le pudo detener a esa persona allá en la zona de Carmen de Paraná con la evidencia puesta, ¿verdad? Con el inmovilizador dentro de su vehículo, una pareja, son dos personas, por orden fiscal ya porque se ha comunicado el hecho al fiscal de turno, la doctora Palazón, se remitió a esta persona acá de vuelta en la encarnación con el cepo como evidencia y el vehículo quedó a cargo del agente de la Policía Nacional de Carmen de Paraná. Ahora, seguir instando, ¿no?, tanto a los turistas como a las personas de aquí, los locales que, bueno, traten de mantener el orden en lo posible, no está mal divertirse ni tampoco es repeler a la llegada de los turistas, sino que instar nomás a que, bueno, haya más orden, a no a aquellos que conduzcan que no beban y bueno, tratar de mantener el orden público justamente para facilitarle el trabajo a ustedes también y poder tener fin de semana de verano, de altísima temporada, normales y sin problemas. Claro, de hecho es que uno se esperaba esto también, de repente hoy día de lo que ya estamos pasando por la fecha, por el mes, el momento, lo que representa encarnación y lo que la gente busca en la encarnación, ¿verdad? Entonces, en base a eso también nosotros como institución no es que estamos en contra de nadie, se hace el trabajo de prevención, de comunicación, de orientación, pero así como yo ya he dicho en la parte operativa, uno obviamente siente eso y conoce cuando de repente ya se excede en algún aspecto, ¿verdad?, en la actitud de la persona, porque depende de la conducta de cada uno. Gracias.